José María Vargas del 99, la alargada es un poquitico mala precisamente para Hip Dancer, queda en el último lugar Don Gray y el caballo Ryan a pelear por el primer puesto, Don Gray se va a la punta del tordillo, Ryan se acomoda en el segundo lugar, ataca Huracán David para el tercero, en el cuarto lugar está avanzando Gray Chama por la parte exterior de la cancha, enseguida Mosky, luego lo hace Artemisio, detrás de este corre Montezuma, mejora un poco ahora por la parte exterior de la cancha, el caballo Workout, luego está estéreo y se quedó último el caballo Hip Dancer, van en 24 segundos los primeros 400 en el José María Vargas del 99, Don Gray adelante Huracán David, se coloca un cuerpo en el segundo, Ryan por dentro, corre tercero en el cuarto y lucha entre Gray Chama, el caballo Mosky y Artemisio, luego Montezuma, enseguida estéreo, detrás Workout y sigue último el caballo Hip Dancer, Don Gray domina Huracán David en 49 para 800 metros, Don Gray domina, el caballo Huracán David sigue en el segundo, Ryan en el tercero, en el cuarto está Gray Chama y en el quinto Mosky, del primero al quinto hay cuatro cuerpos, luego Artemisio, enseguida Montezuma, detrás estéreo, penúltimo Hip Dancer, Workout se queda en el último lugar, se estrechan las posiciones, Ryan por dentro a la pelea contra Huracán David y el caballo Don Gray que queda tercero, en el cuarto lugar pasó Mosky y Gray Chama quedó en el quinto, desde el fondo mejora Montezuma cuando Ryan y Huracán David vienen a pelear la carrera en unos 13, los 1200 metros, Huracán David por fuera, Ryan por dentro, viene en cabeza, cabeza acercándose a la última curva, Artemisio desde el fondo mejora mucho, y también el caballo Gray Chama con Montezuma cuando entran en la recta final, en el José María Vargas, Ryan tomó la punta, quedó una candavida en el segundo, viene Don Gray para el tercero, en el cuarto lugar viene el caballo Gray Chama con Montezuma, pero Ryan le pone nombre al José María Vargas del 99, galopando con Jarabillo, les gana el pupilo de Julio Ayala, en los 2000 metros del José María Vargas, galopó Ryan la carrera, en el segundo Huracán David, tercero Don Gray, cuarto Artemisio, quinto Gray Chama, sexto Yigdanzer, el séptimo para Estéreo, octavo Montezuma, noveno Mosky, último el caballo Workout.